... Aestro Dorian, cuéntenos esta rareza que es. Este es un trabajo que hicieron especialmente para emisora. Se trabajaba con un tornamesa que el diámetro del brazo era bastante grande. No se puede utilizar en otro equipo por lo grande que es la acercación. El tamaño. Pero fíjate de esa, la belleza y sobre todo. Esto podemos decir que es como pasta también. Sí, como pasta. Pareciera un vinilo, color rojo, pero el formato es como, miren la diferencia. El vinilo, claro, pesa más, se nota la diferencia entre el vinilo y la pasta. O sea, es un poco más, digamos, el tamaño más grande, pero el material es más liviano. ¿Y esto también es qué, 78? No, este es ya en 33 revoluciones. 33 revoluciones como el pequeñito ruso. Sí, el ruso. Entonces, fíjese, distinto, no el hecho de que sea un tamaño mayor que el otro, son las revoluciones por minuto. O sea, que en un minuto hay 78, 33 revoluciones por un minuto. Panoramas de Israel, canciones folclóricas, la voz de Sion. Bueno, y todas estas rarezas, ¿quién trae toda esta música o estos coleccionistas que viajan y traen? Sí, alguna vez he conseguido aquí en el mercado de las pulgas. Anteriormente era fácil de lograr conseguir estos discos. Bueno, amigos, pues miren la importancia que reviste el rol de un coleccionista. No es fácil mantener, digamos, almacenar o, sí, o tener, pues, conservar, digamos, la palabra, todas estas producciones fonográficas, ¿no? Entonces, los grandes coleccionistas mantienen la música porque los tiempos han cambiado. Ya casi, ya hoy en día se habla de música virtual. O sea, que la música es y no es. O sea, la música suena, pero cuando le dicen a uno, bueno, y muéstrame el, o sea, ¿dónde está el físico el disco? Resulta que eso y ahora se habla de Spotify, bueno, en fin, de... De memoria. Bueno, sí, todo es virtual. Virtual, sí. Pero los coleccionistas tienen un mérito porque mantienen, o sea, conservan la música. Y es distinto el sonido del análogo al digital, ¿cierto? Al monofónico, al estereo. Al estereo, sí. Claro. Entonces, bueno, hay personas, aunque ha vuelto otra vez artistas que graban en sonido análogo, o sea, con cinta, ¿no? Otro, pues, hoy en día, hace ya muchos años, más dos, tres décadas para acá, se graba, digo yo, grabar la música en un estudio de grabación en formato digital, o sea, con un computador. Pero el sonido no es lo mismo, bueno, por ejemplo, esta es una cinta, cinta como las Ampex, esto que es cinta, es Scotch. Bueno, mire, entonces aquí se registraba en los estudios anteriores la música y los programas de radio, etc., ¿sí? Entonces, esto es análogo, ¿ok? Análogo, o sea, analogía. Distinto a un CD. Entonces, un CD, cualquier CD, perdón. Esto, no, bueno, sí, cualquier CD. Esto es digital, o sea, que lee ceros y unos. Entonces, bueno, hay personas que prefieren, yo también creo, este es un sonido como mucho más humano, mucho, sí, o sea, y de pronto este es un sonido, no voy a hablar, porque también el CD también revolucionó muchas cosas, pero sí hay diferencias entre el sonido análogo y sonido digital, ¿no? Sí, fíjate una cosa. Sí. Mañe, este es un trabajo de Alberto Fernández. Ah, vea, pues, Alberto Fernández me indió la maestra que vive aquí en Bogotá, el cantante de Julio Bobea, el que grabó Te Olvidé, etc. Entonces, aquí dice Alberto Fernández y sus auténticos vallenatos. Entonces, esto fue grabado, supongo que en algún estudio que tenía esas máquinas que leían la cinta, para grabadora de cinta análoga, ¿sí? Bueno, esto supongo que debe tener por ahí alrededor de unos cuarenta años, tal vez, de los años ochenta o setenta. Bueno, aquí, teléfono dos, bueno, sí, eso no es de los años sesenta, ¿no? Tal vez esto tuvo que ser o finales de los setenta, no. Yo creo que esto fue como de los años ochenta, tal vez. La estoy especulando, ¿no? Sí, me va a ir o antes de los ochentas. ¿Por qué? Yo creo que este, de pronto, a principios de los ochenta, porque eso fue a sus auténticos vallenatos. Recordemos que él estuvo en Buenos Aires y regresó y ya conformó su agrupación. Pero yo alcancé a grabar con análogo, yo grabé en Fuentes, en Disco Fuentes de Medellín, en análogo, en cintas. Y aquí en Bogotá también alcancé a grabar, hizo una grabación. El sonido es distinto, bueno, miren, hay distintos tipos de cintas, ¿no? Hay unas cintas de carrete más grandes, eso también tiene sus diámetros, en fin. Pero esto es una forma como se registraba la música de una manera análoga, ¿ok? O sea, una manera como más orgánica, como más natural, por decirlo así. ¿Sí? Porque cuando uno graba en un estudio de grabación digital, pues uno graba la voz y eso se convierte de análogo a digital. Entonces estamos viendo distintas formas como se registra la música en discos, etc. Comencemos con los setenta y ocho, ¿no? Bueno, vamos a hablar de discos de setenta y ocho revoluciones por minuto. Bueno, continuamos aquí en este mundo de la industria discográfica, rarezas, cosas extrañas que a veces en Colombia, en el mundo, no conocemos de los discos antiguos. Y seguimos acá con el maestro Dorian Mesa Granados, un destacado coleccionista de discos, quien nos está compartiendo, pues, sus experiencias, su, digamos, todo su material que ha conservado durante muchos años. Bueno, a propósito, empecemos. Maestro Dorian, cuéntenos, ¿ustedes de cuándo comenzó a coleccionar discos? Eh, mañe, eso hace muchos años, yo creo que fue... ¿Desde Santa Marta, no? Desde Santa Marta, estudiando ya a Bajerato. ¿En dónde, en qué colegio? Eh, yo comencé en el Liceo Celedón. Ah, ok. Eh, cuando estudiaba, eh, se me dio. Ajá. Eh, la afición prácticamente mía llegó a través de las emisoras. Ok. No, la intuición no era de coleccionar tampoco. Ok. Simplemente... Y en Santa Marta se conseguía en esa época discos, ¿en qué parte? No, 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 eh, me refiero al principio, sí, había algunos almacenes que vendían discos de 78, ¿no? Sí. Claro. ¿En qué parte? Eh, por ahí por la 14. Ah, por la 14. Por la 14, la 15, la 14, sí. Entre quinta y sexta. Disco moda. Eh, cuarta y quinta, bien dos. Eso sí, 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 sí. Hacía empresas ahora por ahí, de que va la meta, por ahí siempre había casas de izquierda. Correcto. Pero no eran así como Spool, como en Bogotá que se consiguen cosas joyas, antigüedad, eso, ¿no? Eran almacenes de discos. Almacenes de discos. No era como ahora, ¿no? Sí, sí. Que allá era más fácil porque uno conseguía precios de los almacenes de los discos. Ah. Era una cuestión prácticamente económica, ¿no? ¿Y discos de qué en esa época? En esa época, mi intuición era la música tropical. Ah, ya. Tropical. Se oía mucho la música cubana en Santa Marta. A través de las emisoras, a través de la radio. ¿De Barranquilla? De Barranquilla. Y muchas veces radio de uno en la casa cogíamos que emisora de Cuba. ¿Oronda corta? Ronda corta, correcto. ¿CMQ, todo eso? Todas las emisoras de, y oíamos programas musicales de Cuba, también. Esa es la intuición que comienza, uno por lo medio comencé a oír primeramente por a través de las emisoras que, que fueran las que promocionaban en esa época los discos. Sí, sí. Los discos que salían de éxito, sobre todo a finales de año. Ah, ok, cañonazos que se convirtieron después. Sí, cañonazos, muy bien. Sí, ellos, cualquier orquesta que grababa un, un tema bueno, ellos lo, lo promocionaban y lo daban a conocer. Así es. Entonces, ya desde Santa Marta, ¿no? Sí. Ya desde Santa Marta ya venía, pues, con la vena de la colección, el coleccionismo de discos. Sí. Sí, claro. Bueno, entonces, luego, supongo que llegó, estamos resumiendo un poquito, porque esto es largo, después llegó a Bogotá a estudiar. A estudiar aquí en la libre. Y siguió con lo, el coleccionismo. Y continué, pero compraba ya poco disco, porque no estaba trabajando en el estudio. Ok, ok. Ya después que terminé carrera fue cuando más comencé a coleccionar y a interesarme sobre todo por la música nuestra. Yo tengo música cubana, puertorriqueña, de Nueva York, peruana, pero mi inclinación ha sido por rescatar más que todo lo nuestro, ¿no? La música del Caribe colombiano. Del Caribe colombiano. Sí. En formato disco, ¿no? En formato disco, ¿no? En formato disco. Monógrafo. Discos en físico. Sí.